¡Aleluya! Gozaos por los que se gozan Amén En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se movía sobre las aguas Más ahora se movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Mi alma se está moviendo dentro de mi corazón Mi alma se está moviendo dentro de mi corazón Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Estamos esperando un avivamiento Estamos esperando que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Santo, 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 desean los serafines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Por ser tres veces santo, la tierra llena de su gloria está Por ser tres veces santo, la tierra llena de su gloria está Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero hoy ya se está moviendo Dentro de mi corazón Pero hoy ya se está moviendo Dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres Hay este oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser Al apodérate, apodérate en todo mi ser Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor Que yo pueda servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor Querido hermano, Cristo ya viene, limpia tu lámpara y ponle aceite Querido hermano, Cristo ya viene, limpia tu lámpara y ponle aceite Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor Que yo pueda servirte con amor, pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Confuse mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Más ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal 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 ¡Gracias! Se mueve, se mueve, se mueve con poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder El poder está aquí, el poder está aquí 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Y sigue se gozando En la presencia de nuestro Señor Jesucristo Siente la presencia de Dios El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así se alaba el Señor Lávale Puebla, lávale Y con este gozo ¡Exaltamos a nuestro Señor Jesucristo!